Contigo volvió a nacer Contigo volvió a nacer Nos cuidaremos cada vez Serás mi amigo al amanecer Este futuro serás mi aliento Sabes bien que en qué estaré Cuidándote en toda mi vida Quiero que nunca me falte tu sonrisa A pesar del día Tú eres la medicina Que me alegra la vida Ya te encontré, ya te encontré Lo que yo trato busqué Contigo volvió a nacer Quiero que no te quiero por poderte en mi camino Lo que yo trato busqué Contigo volvió a nacer Contigo volvió a nacer Con que yo trato busqué Contigo volvió a nacer Te encontré, ya te encontré Para siempre conmigo O�� veis Yo trato busqué Contigo volvió a nacer 한번 더 말씀드리겠습니다 necesita Gracias por ver el video.